Continuamos con temas legislativos y ahora les contamos que durante una comparecencia en la Asamblea Nacional, en una mesa legislativa, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, realizó graves declaraciones, una de ellas que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, que se encarga precisamente de investigar casos de lavado de activos, no tendría capacidad tecnológica. Escuchemos lo que mencionó. La UAFE con pocas capacidades técnicas, con poca tecnología, solamente como oficina en Quito, entonces la UAFE va a ser una entidad fuerte y es fundamental en estos momentos para identificar, para investigar y para desmantelar las operaciones de lavado de activos y de crimen organizado.